Hola, dos balones de orejas con resbalones en asuntos de género y discriminación marcaron nuestra semana. Uno clarísimo, el otro generó algún debate y creo que también estuvo merecido. Comienzo con este último porque se trató de un asunto bastante sensible, por lo que es apenas entendible que en este caso la exigencia de una mayor responsabilidad fuera más que necesaria. Se trató de una noticia sobre el asesinato de Felipe Garzón, el joven de 20 años que dentro de sus ocupaciones tenía la de ser un modelo webcam. O eso dijeron las autoridades y ni siquiera de manera confirmada. El lío fue que en el titular de una noticia sobre la recompensa que se ofrecía para encontrar a los autores de este crimen incluimos ese dato, que era un modelo webcam, con lo cual algunos, como arroba Jair Camilo, consideraron que lo estábamos re-victimizando. Hubo debate, como les digo, y algunos defendieron que se pusiera su ocupación de la misma manera que en muchos otros asesinatos se habla del empresario, ganadero, estilista y demás. Y que, por el contrario, considerar que no se debía dar esa información para no re-victimizar a Felipe era a partir del supuesto de que ser modelo webcam era algo negativo. Y sí, es verdad que por lo general se registra la profesión de las víctimas de un asesinato en las noticias. Y también lo es que ser un modelo webcam no es algo ilegal ni nada que haya que ocultar, ni mucho menos. Pero la realidad es que sí es una actividad estigmatizada y tanto más asociada a una orientación que también genera discriminación como la homosexual. Por eso creo que el Jalón de Orejas es válido y que debimos haber aplicado un enfoque de género a ese titular. Y muchísimo más si tenemos en cuenta que la información de que Felipe era un modelo webcam venía acompañada de un probablemente, así fue como lo informaron las autoridades. Al parecer era modelo webcam. Y así, sin más, la retomamos para identificar a la víctima desde el propio titular de la noticia. Entonces no, no era lo mismo que decir el empresario asesinado que decir el modelo webcam asesinado. El otro puede parecer más amable, pero también es muy merecido y en este sí creo que no cabe ni siquiera un debate. ¿Se acuerdan de aquella famosa portada del orgullo paisa con una fotografía de la casa de máquinas de hidroituango inundada? Pues volvimos a tropezar con la misma piedra, un titular que con otra fotografía podría de pronto funcionar perfectamente, pero que, asociada a las fotografías que escogimos, resultaba un total desastre. Fue en la portada del sábado pasado que resaltaba el partido por el tercer puesto del mundial de fútbol entre Marruecos y Croacia. Y sí, para el tema cabía hablar de lo bonito del fútbol, pero haber escogido para ese titular las fotografías de unas aficionadas, todas mujeres y todas muy hermosas, pues le puso un toque muy machista a esa portada. Una embarrada más al registrar el accidente de un Transmilenio y una ambulancia aquí en Bogotá, o dos en uno realmente, pues al explicar cómo se produjo el accidente pusimos que había sido porque la ambulancia se interesara en ingresar al carril exclusivo de Transmilenio. Y sí, de pronto a la ambulancia o al conductor, para ser más precisos, le interesó hacerlo, claro, pero el accidente se provocó por intentar ingresar a ese carril, no por interesarse en hacerlo. Pero el jalón de orejas de arroba Javier Barrera A fue por estar en las nubes totalmente a la hora de informar sobre el sitio en el que se había presentado el accidente. Como bien dijo él, la calle 13 con calle 19 de Bogotá es una dirección que no existe ni en el universo ni en el metaverso. Termino con un nuevo llamado para que no traguen entero a lo que van consumiendo por ahí en las redes sociales y comprueben en nuestro sitio que lo que parece ser del espectador realmente lo sea, porque esta semana regresaron otra vez los impostores a poner una falsa noticia en redes utilizando nuestro logo y nuestra tipografía para difundir un invento asqueroso sobre el congresista Polo Polo. Bueno, unos más y por unas semanas los dejaré descansar. Espero que nos comportemos bien en este tiempo y mientras tanto les deseo que tengan unas muy felices fiestas.